Hola amigos yo soy Alejandro y en esta ocasión en Cocinarte vamos a hacer una pasta muy especial una pasta con brócoli, acompáñanos. La estrella principal de nuestro platillo en esta ocasión van a ser unos brócolis, tenemos un brócoli aquí muy verdecito muy bonito y nuestra pasta vamos a utilizar una pasta que es unas conchitas, pueden ustedes ver que están corrugadas en su superficie esto nos sirve para que la salsa que podamos crear el día de hoy se adhiera mejor a ella vamos a acompañar también con unos hongos un poco de perejil que vamos a utilizar y acompañaremos todo nuestro platillo con unos hermosos espárragos que vamos a hacer envueltos en tocino, toda una delicia para empezar vamos a envolver nuestros espárragos en tocino y estos los vamos a dorar directamente en una sartén que ya pusimos al fuego fuego medio y vamos a aromatizar un poquito con ajo y con un poquito de tomillo para darle un toquecito especial a nuestros espárragos una vez que tenemos bien envueltos todos nuestros espárragos los vamos a emprolijar un poco cortando los tallos, recuerden que los tallos pueden ser muy duros y vamos a dejarlos más o menos todos del mismo tamaño en una sartén bien caliente vamos a poner apenas un chorrito muy pequeño de aceite de oliva recuerden ya tenemos bastante grasa con nuestro tocino y los vamos a ir poniendo nuestro fuego medio y fuego bajo lo que queremos es que dore bien el espárrago se va a ir cocinando con la misma grasa del tocino esto es todo un lujo, esto se puede acompañar con unos huevos huevos pochados con un buen vino, simplemente como una botana extra vamos a ir poniendo todo, lo vamos a ir preparando aquí y lo vamos a ir pegando poco a poco tenemos el ajo que cortamos, simplemente lo troceamos groseramente, nada más para dar un poco de sabor y el tomillo lo ponemos de aquí bien sequecito vamos a poner solo un poquito por arriba para perfumar un poco nuestros espárragos vamos a dejar así y vamos a esperar a que doren perfectamente recuerden fuego bajito para poderlos consentir no necesitamos sal ni pimienta ya el tocino ya lleva mucha sal y mucho condimento para que ya no necesitemos agregar nada más la pasta como les platicaba yo tiene unas rugosidades en la parte superior la parte externa, esto parece una conchita como pueden ustedes ver estas rugosidades permiten que la salsa que le pongamos a nuestra pasta se adhiera más fácilmente a ella esta pasta es una pasta comercial que tarda más o menos entre 11 y 12 minutos de cocción lo que vamos a hacer es que la vamos a poner a cocer de forma normal en mucha agua con sal si quieren un chorrito de aceite no sirve el aceite para que no se pegue es completamente un mito el aceite solo servirá para darle un poco más de gusto usen aceite de oliva para darle más sabor a su pasta si es que así lo desean si no, agua con sal es más que suficiente y la vamos a cocer por 11 minutos más o menos y cuando vaya más o menos a los 7 minutos vamos a meter nuestro brócoli a cocer ahí mismo en el agua en donde estamos cociendo nuestra pasta esto le dará un gran sabor lo que vamos a hacer con nuestro brócoli será cortar el tallo para irnos quedando con las puras florecitas de brócoli a buscar tener algo como esto el tallo puede llegar a ser muy fibroso por lo que lo vamos a retirar y nos vamos a quedar con las puras hojitas las puras florecitas vamos a procurar que todo nos quede del tamaño más o menos de un bocado algo como esto para que podamos cocerlas bien mientras nuestra pasta se coce vamos a también hacer nuestra parte de nuestra salsa que le vamos a enriquecer el sabor con unos champiñones unos hongos puede ser el hongo que tengan ustedes a la mano o setas, lo que sea le va a dar un gran sabor lo vamos a cortar simplemente así sin ser tan prolijos una vez que tenemos dorado de un lado nuestro cocino vamos a ir volteando nuestros espárragos para ir dorando por todos lados este es un trabajo que hay que hacer despacio con calma y aquí mismo con la misma grasa del cocino que nos quede aquí vamos a hacer nuestra salsa con nuestros hongos y nuestro brócoli bueno esto va a ser sensacional pueden llegar a usar un poco de crema adicional pero bueno eso depende la cantidad de grasa que quieran ustedes la cantidad de grasa que quieran ustedes este en su platillo van dorados vamos a ir dorando de todos lados una vez que ya los tenemos bien doraditos bien crocantes por todos lados los vamos a retirar los pondremos en romper el absorbente y aprovecharemos la grasa que nos dejó aquí todo el tocino han pasado ya 6 minutos desde que empezamos a cocer nuestra pasta y vamos a agregar nuestros floretes de brócoli aquí simplemente vamos a revolver y vamos a dejar que transcurra el tiempo restante para poder cocer nuestra pasta junto con el brócoli vamos a tomar la grasa del tocino y la vamos a aprovechar con estos hongos que ya cortamos y le vamos a echar un par de dientes de ajo más ya teníamos algunos ajos ahí pero ya saben que en cocinarte nunca está de más el ajo empezar a revolver los hongos van a absorber toda esa grasa todo ese sabor de los ajos del tocino de los espárragos y se van a combinar muy bien con el brócoli que tenemos cocinados vamos a esperar un poco de par en nuestros hongos le damos una integrada aquí a nuestros hongos con la sal y le vamos a poner perejil bastante perejil bien picadito estamos listos para integrarle la pasta la pasta la vamos a poner directamente en nuestra olla vean esto no importa si sale un poco de agua esa agua en la que hemos cocido el brócoli vamos a integrar todo aquí será momento de hacer grandes decisiones si queremos o no añadirle crema esto ya de por sí por sí mismo y es un gran platillo que ahorita verán cuando lo lo sirvamos increíble para aquellos que no les gusta el brócoli les puedo asegurar que con esta receta van a cambiar de opinión yo personalmente yo no soy muy fanático del brócoli sin embargo hemos hecho recetas que han sido espectaculares con brócoli no importa si se les va un poco de agua repito es el agua en la que está cocida cocido el brócoli y le va a dar mayor gusto y va a ayudar a que la salsa realce creo que integraremos un poco de crema únicamente para darle mayor consistencia a nuestra salsa integraremos crema únicamente un poco nada más para darle mayor consistencia y que se integre mejor todos los sabores a nuestra pasta solo un poco increíble increíble pasta con brócoli sensacional tienes que probarla muy fácil de hacer con ingredientes muy frescos que te van a ayudar incluso a tu salud toda la combinación de hongos brócoli ajo tocino espárragos incluso aquí estamos metiendo un viejo conocido ya que es un puré de papa que tenemos al horno puedes verlo te voy a dejar la receta aquí en la descripción abajo por favor suscríbete por favor intenta las recetas por favor dinos cómo te ha ido con estas recetas los cuadros de comentarios que tenemos aquí abajo y como siempre les digo muchísimas gracias por vernos y muchísimas gracias por permitirnos cocinarles con estas recetas 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 con estas recetas